Una de las sagas más importantes en el ámbito del cine de superhéroes es sin duda alguna Spider-Man del director Sam Raimi, una trilogía con altibajos, pero con un legado inmenso. Hace algunos días se dio a conocer nueva información sobre lo que pudo ser la abandonada cuarta parte de esta serie, demostrada con bocetos originales y revelaciones de los guionistas. En este segmento analizaremos un poco la evidencia publicada. Sin más por el momento, disfruta de este video. Es una realidad que la tercera parte de la saga de Spider-Man a cargo del director Sam Raimi dejó mucho que desear a los fanáticos del amigable vecino, pues los arcos argumentales utilizados y el enfoque demostrado no fueron muy compatibles con lo que pudo ser la entrega más oscura de esta franquicia. Sin embargo, tras el estreno de Spider-Man 3 el 4 de mayo del año 2007 y después de ver al popular villano Venom en escena, comenzaron a viralizarse una serie de teorías en el entonces joven y novato internet, pues escribieron muchas especulaciones sobre lo que Spider-Man 4 traería, ya que se decía que esta película reivindicaría el camino introduciendo a villanos como Lagarto, El Buitre, Morbius, Misterio y el más esperado Carnage. Lamentablemente, el proyecto fue abandonado oficialmente en el año 2009 aproximadamente, debido a diferencias con el reparto, y por esta razón Sony decidió trabajar en el reinicio que todos conocemos, cediendo la emblemática máscara a Andrew Garfield para que supliera al antes protagonista Tobey Maguire. A través de los años han pasado muchas cosas con Spider-Man en el cine, ya que actualmente incluso es parte del universo cinematográfico de Marvel, pero esa no es razón para que algunos miembros de producción de la saga de Raimi se quedaran callados, y a principios de junio de este año, 2016, revelaron una serie de bocetos en dibujo y texto que nos dan un amplio panorama de lo que la cancelada Spider-Man 4 iba a hacer en pantalla. El 2 de junio del año 2016, el ilustrador Jeffrey Henderson publicó una serie de imágenes muy reveladoras. En la primera serie de imágenes, se demuestra al héroe arácnido escoltando a un misterio sometido hacia la comisaría de policía, un misterio con un atuendo muy fiel al mostrado en los cómics. En otra escena, se mostró a este villano desenmascarado, y a decir verdad, se parece mucho al actor Bruce Campbell, un amigo íntimo de Raimi, que hizo cameos en todas las películas de Spider-Man, por lo que se desconoce su importancia en el desarrollo de Spider-Man 4, y si en vez de ser un antagonista de peso, se quedaría como un cameo más. En otras imágenes, se reveló un vistazo al buitre, con un traje un poco más acorde a las entregas de Raimi. Y no solo eso, pues se mostró que Spider-Man tendría el diseño original de la araña en la espalda, un diseño más ancho comparado a la araña alargada y delgada mostrada en la trilogía. También, en esta serie de imágenes, se reveló una escena de batalla entre el amigable vecino y el buitre, pero eso no es lo más interesante. Según el testimonio de Henderson y otros guionistas, esta película tendría un corte más apegado al cómic, mostrando muchos villanos icónicos, pero secundarios de la mitología de Spider-Man. Supuestamente, la película comenzaría con una escena de batalla, en la cual nuestro amigable vecino trataría de capturar a una pandilla de villanos, compuesta por Shocker, The Prowler y Rino. Este último tendría un traje basado en el diseño clásico de los cómics. Este grupo de villanos sería solo un entremez, para la llegada del villano central de esta película, El Buitre, un villano que, según Henderson, Raimi quería retratar como el más peligroso que Spider-Man ha enfrentado en las películas. No cabe duda que, de haber sido creada, esta película hubiera tenido mucho potencial, pues lo que se nos mostró recientemente es muy interesante. Ahora bien, ¿te hubiera gustado observar esta cuarta entrega? ¿Se ajusta a los estándares de lo que habías imaginado? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.